¡Suscríbete al canal! Hace 34 años y es uno de los pilotos más veteranos del MotoGP. Hoy aprovecha un alto en la competición para prepararse haciendo esquí de fondo en la Cerdaña francesa. Acompañado de su preparador físico y su hermano, Checa recorre 30 kilómetros por pistas para mantener el tono físico y mental para la próxima carrera en Turquía. Arriba en el plano te podré explicar más. Nuestro deporte, lo podemos entrenar cada día. Necesitas una logística, necesitas un desplazamiento, un circuito, etc. Entonces tienes que buscarte alternativas, cosas que te permitan acercarte un poco a la actividad que haces nuevamente encima de la moto. A nivel físico, evidentemente, esto es bien perfecto. Y luego nada, puedes hacer moto de trial, moto de motocross, que es bastante diferente, pero bueno, se parece en algunas cosas. ¡Qué buena! Está justito esto, ¿eh? Me parece que hoy es prácticamente el último día de este India. Ya se acaba el mundo, pero estamos en abril y aquí no se calienta mucho, ¿eh? No, pero ya veremos lo que queda. Por solamente salir de la rutina un poco a veces de los circuitos, sea con esquís o a veces con bicicleta, pues sí que ayuda a desconectar bastante. Aparte de que haces el plan de entrenamiento igualmente, ¿no? Gracias. ¿Qué haces ahora? ¡A no! ¡A no! Va, que viene el oso, tío. El día que voy de naranja, que voy chulo. Pero tiene una capa ya, Luis. Creo que la actividad que hacemos a nivel profesional, que es la moto, es un deporte totalmente emocional y al final lo que marca la diferencia yo creo que son las emociones, ¿no? Lo que te hacen estar ahí, una, y lo que te permite tirar para adelante y afrontar la competición con las máximas garantías y es cuando puedes dar lo máximo de ti mismo, ¿no? Y cuando esas emociones pues dejan de estar o no están, pues es cuando creo que resulta complicado, ¿no? Te dejas ir, te vacías físicamente y a mí al menos eso me relaja bastante. Después de una jornada de trabajo físico, Carlos Checa y su hermano David se relajan en el jacuzzi. Los dos pilotos son profesionales de motos. Esto es lo mejor de un día de esquí. Llegas aquí y la verdad es que es lo mejor del día. Y cuando un poco estás enamorado, ¿no?, de lo que haces, yo creo que lo que hacemos es privilegiado, ¿no? Entonces, cuando la gente se queja un poco de los viajes, de esto y de otro, es mala señal, ¿no? Yo creo que hay que saber valorar muy bien. Estambul es una ciudad con más de 11 millones de habitantes y muy pocas motos en sus calles. Ana Gómez es madrileña y lleva 13 años viviendo en Estambul. Esta ex motera vive en el centro y va a pie a todas partes. Las motos forman parte de su pasado en España. Esta es una de las razones por las que me gusta vivir en Estambul. Aquí puedes ver la gente, a pesar de vivir en una ciudad súper grande, vive con la tranquilidad que se puede vivir en un pueblo pequeño. Y, bueno, para comprar tienes que regatear, tienes que probar los productos. En fin, tienes que estar en contacto con la gente, que es para mí lo que le falta a España, en mi caso, porque soy española y a los países modernos en general, pues que falta comunicación entre las personas. Y aquí, desde luego, sobra. Aquí vamos a comprar unos cuantos frutos secos para acompañar las cervecitas del restaurante. De paso, probamos así alguna cosita, ¿no? Están muy buenos. Voy a tomar una almendra buenísima. Aquí, por ejemplo, ves que hay un puesto de armas, que es como el juguete favorito de los turcos. Son todas las de mentira, pero les encanta tenerla en el bolsillo y tal. Aquí la cultura americana se lleva bastante. El único restaurante español de toda Turquía es propiedad de Ana Gómez. Paella de pescado y de carne. Vamos a ver qué tal está el arroz. Mmm, buenísimo. Bueno, yo también sin motera no tengo. Lo que sí es que a los 13 años me regalaron la primera moto, una Vespino, que la pinté de rosa. Y, bueno, pues yo soy de Madrid. Pues yo iba por todas partes. Ahora mismo no se puede hacer esas cosas, claro. Empecé con una Vespino de 125 y así hasta llegué a la Vespino de 200. Y nada, yo me he pasado 15 años de mi vida montando en moto prácticamente todos los días. Poniendo melmono, el casco, los guantes, lloviera, nevara. Ahí me están poniendo jamón. Esto es totalmente ilegal. De los que traigo de contrabando, pero a los turbos la verdad es que les encanta, como a los españoles y como yo creo que a todo el mundo. Gracias. 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 Carlos Checa va al circuito el día de la carrera. En Jerez acabó sexto. Hoy espera hacer un buen papel. Cuando te gusta una cosa, las rutinas son un trámite, ¿no? En un momento que yo creo que una cosa ya no te apetece, todo te parece bastante rutinario, ¿no? Obviamente cuando corremos fuera de Europa no tiene nada que ver. Y es el viaje que tienes que hacer de loteo al circuito. Por ejemplo, aquí en Turquía pues tenemos media hora de coche. Yo creo que es una cosa que la tienes como automatizada, ¿no? No puede ser el tercer año ni por ser el primero cambia mucho. La verdad es que vas con la idea de llegar al circuito, de prepararte para la carrera y de hacer la carrera, ¿no? Ana se encuentra con sus amigos turcos para ir todos juntos al circuito de Istanbul Park. Esta es una de las carreras que convoca menos espectadores de todo el MotoGP. Nos vamos al Estambul Park, que es el circuito maravilloso que hay aquí en Estambul. Y nos vamos con las tres motos y a ver qué tal nos lo pasamos allí. Y nos vamos con las tres motos. Todo está a punto para la carrera de la máxima categoría. Y nos vamos con las tres motos. Y nos vamos con las tres motos. Cuatro pilotos caen juntos antes de cubrir la primera vuelta. Entre los afectados está el piloto de Repsol Honda, Dani Pedrosa. El piloto australiano Cassie Stoner gana en Turquía y se pone a la cabeza del Mundial. La alegría de unos contrasta con la decepción de otros. Carlos Checa acaba la carrera en decimosegunda posición. Ha sido un mal día para el equipo Honda LCR. Lejos queda el sexto puesto de Jerez. La moto ha tenido problemas de dirección. La de hoy ha sido una carrera para olvidar. La próxima cita será en Shanghái. Bueno, la verdad es que el presidente potenciano hoy. Pero está claro que en estos momentos lo peor es dar paso a la frustración y al desánimo. Creo que hay que poner barreras frente a esas sensaciones que son las que te da una carrera sin. Y nada, sacar, no voy a decir una lectura positiva, pero sí algo más estimulante. Y bueno, nada, pensar en la próxima y en lo que no nos ha permitido ir bien e intentar solucionarlo. Sabemos que además son factores que no... Algunos dependen de nosotros y bueno, nada. No siempre las cosas suelen salir como uno espera. Pensar en la próxima. Pensar en la próxima.